Voy a comer aquí una tomita que está aquí en Ximalhuacán, pero son con tortillas hechas a mano, entonces vean cómo se está enviando, es que más rico, voy a hacer tantita, un poquito tantita, con tortillas hechas a mano y voy a almorzar a las 3 de la tarde, pero vean cómo está, qué rico. Oigan, ¿se acuerdan que les había dicho que iba a desayunar, bueno, desayunar, comer, amor, no sé? Gracias, entonces pedí pancita, vean, pedí pancita, y entonces, bueno, ahí está la pancita, lo que en mi pueblo dirían menudo, en mejucos, en mejucos dirían menudo, pero bueno, aquí en la ciudad de México le dicen pancita, entonces ahí está la pancita, ahí es de res, entonces le vamos a poner cebolla. En mi rancho le pondría limón, eh, chile picado, aquí no hay chile picado porque la gente no acostumbra mucho con el chile, pero nosotros le vamos a poner cebolla y limón. Y limón a nuestra pancita, con tortillas hechas a mano, vean, tortillas hechas a mano, entonces ahí está, y este va a ser mi, mi comida del día de hoy, pero quiero que vean la pancita, vean. Entonces, ahí está, se ve bien picó, ¿verdad? Ahí está mi pancita. Entonces, provechito, vean, yo que me estaba quejando de los chiles, este, que no había chiles, bueno, ya ven que en mi rancho dije que había chiles picados, bueno, me trajeron chiles, pero, vean, me trajeron este tipo de chiles. ¿Chile seco? Bueno, no sé, no sé, pica mucho, tengo un enemigo que ese chile pica mucho, entonces ahí está, ¿vale? Entonces, ahí está. Vamos a comer, vamos a comer aquí, eh, una funda, una funda que está sobre el chino al bocán, vamos a comer pancita, vean, ahí está. Ya traté de enseñárselas, es que estoy sola, tengo que grabar sola y sola. Pero ahí está la pancita, que es el menú de metipos. Vale, bye.